Hay un detalle que todavía no se aclara. Sin mostrar documento alguno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró haber cedido a su hijo las acciones de la compañía, propietario de un departamento de 6.6 millones de pesos en Houston. Sin embargo, al consultar todavía anoche el registro de compañías de Texas, en este aparece Javier Jiménez Espriu como administrador único de la compañía. Pero, ¿por qué estas personas, tanto este hombre como la encargada de... Gobernación. ...un elevado puesto, se empeñen en adquirir bienes en el otro lado de la frontera y no invertir en México? Yo creo que no ve en el futuro, que en el futuro eso va a ser muy mal visto y que van a tener que declararlo y que van a ser motivo de escarnio público. Entonces, cuando lo adquieren, ¿quién se va a enterar de esto? Dicen. Pero llega un momento en que, uy, vamos a tener que disimularlo de alguna forma. Porque es muy mal visto. Así valga una bicoca, como este, el departamento, lo esconden. Pues es malinchismo eso. A la inversa. Yo no creo que tendría que ser mal visto. Sencillamente tuvieron ellos vidas que los llevaron a hacer ese tipo de cosas. Y ahora que se enfrentan a un cargo público con un gobierno que está en el tema de austeridad, como que les estorba lo que hicieron antes y como que lo quieren esconder porque efectivamente lo están mal viendo. Es mal visto que tengan dinero. Pero no puede ser que tengan dinero y propiedades en el extranjero. Por eso el presidente no tiene ni nada. O sea, públicamente el presidente no tiene nada. Y yo creo que no, porque si no, para estas alturas ya se lo hubieran sacado. Efectivamente ya hubieran brincado a decir si tiene y tiene esto y esto. Como están saliendo todas estas obras, no es delito que lo tengan. Claro que no. No es delito, pero también hay que tomar en cuenta que cuando estaban en campaña se estuvo expulgando en otros candidatos que tenían propiedad en Estados Unidos y que también no habían registrado. Recordaba, por dar un ejemplo, el caso de Alejandra Barrales, que también por ahí le salió un departamento, no sé si en Miami o por ahí. Bueno, chiste es que fuera del país y que tampoco había sido declarado. Entonces se hizo mucha crítica en esos asuntos. Ahora que está otro gobierno que luchó contra eso, pues todo esto sale a relucir. Están en vitrina. Cualquier detalle que tengan que no esté en orden va a salir y se va a hacer más grande tal vez de lo que realmente es. No, no es precisamente que estén en vitrina. Es que están llenos de enemigos. Y los enemigos están dispuestos a exhibirlos para ponerlos de pechito. Hay medios que existen solamente para denigrarlos. Para atacar. Que solamente su única misión es ponerlos en... ¿Como amarillismo? Claro. No, porque el amarillismo es decir noticias falsas para vender mucho. No, esto es para destruir la imagen de gobernantes. Y luego, no se está calificando que los hayan tenido que sean ricos, por favor. Sino que no son honestos. Que no están... ¿Qué dijo el preciso? Aquí la honestidad y todos vamos a ser puros y blancos. Y estos nos están queriendo hacer tontos. Ese es el problema. No que lo tengan. ¿Por qué lo tienen? Por plusvalía, por favor. Ellos tienen otra visión del planeta. Por eso este hombre lo tiene a nombre de una compañía. Porque sabe que si lo tuviera a su nombre, en el momento en que se lo hereda a su hijo, pagaría un mogollón de impuestos. Y así se los evita. Porque además ni siquiera son propiedades de super lujo. Seis millones de pesos es lo que cuesta hoy, ahorita... ¿Dólares? No, no. No, no. ¿Pesos? ¿Pesos? Sí, claro. Pero un departamento regularzón... Sí. ...en una colonia regularzona. Es lo que cuesta ahorita, hoy. Es un departamento de 50 metros en la Condesa, hoy. Sí, sí, sí. Entonces, no, no, no. Tampoco es tanto. Pero ellos lo necesitan. Porque ellos tienen otro nivel de vida. Es decir, ellos piensan... La atención médica se la dan en Houston. Los estudios se los dan en Houston a los hijos. Ellos lo ocupan realmente. Sí viven en esos departamentos. Por eso los compran. Y porque saben que son bienes que nunca van a perder el valor. No es como que compres en la Roma y mañana te ponen ahí algo que ya te mató tu propiedad. Sí, aquí sucede en México. ¿En qué colonia es segura? ¿Qué estamos viendo? ¿Ataques de políticos a políticos? No. De órganos muy representantes de una tendencia ideológica que atacan a políticos que tratan de imponer una nueva visión, una nueva ideología. Pero además lo que estamos viendo es como una cierta vergüenza. Porque el tema es ¿por qué no lo declararon? Eso es todo. Es como, ay, es que ahora mi jefe no quiere que andemos tan lujosos. Entonces, sí, es como una vergüenza de qué del pasado, de sus 100 años de trabajo junto con su esposo, de lo que hizo antes, pues no tendría por qué ser. Pero se puso tanto énfasis en el tema de la austeridad que les está dando penita enseñarlo. Y entonces, antes de declararlo, se lo cedo a mi hijo. Pues sí, pero los trámites no fueron tan rápidos, entonces todavía no aparece. En fin, es un tema de coordinación. Y claro, los medios que están en contra van a aprovechar cualquier detalle para sacarlo a la luz. Cuando tienes cierta edad en Estados Unidos y compras un departamento, te dicen, crea una compañía. Porque el día que usted se muera y se lo herede a quien sea, se lo van a comer los impuestos. Lo primero que te dicen los fiscalistas en Estados Unidos cuando compras un departamento es, si tienes la edad, depende, ¿no? Porque si tienes pocos, te dicen, no, pues métale un crédito y diga que no puede para que no pagues los taxes durante los primeros seis años. Pero si ya estás grandecito, te dicen, crea una compañía para que lo herede y no se lo quiten. Aquí hay una forma que es la cesión en comodato. Es decir, se lo cede en vida al hijo con la condición de que él lo use. En su fructo. En su fructo. Vitalísimo. Hasta que se muera. Como el rancho de López Obrador. De leer testamento ni nada, todo ya está hecho. Como sus propiedades de López Obrador. No sé si usted en... Sí, el rancho y el departamento. Sí, pues eso sería. El departamento no. Sí. Gracias.